Agárralo bien su cabecita, güey, su cabecita. Apóyalo con el otro, Pedro. Apóyalo con el otro. Estos policías convirtieron su patrulla en una sala de partos. Ayudaron al nacimiento de unos gemelos de siete meses de gestación. Con nervios de acero, pusieron en práctica sus conocimientos en primeros auxilios, impartidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. Pase, pase, por favor, abrétame a la médica. Ya está dando a luz al segundo, bebé. Participaban en un punto de revisión del operativo pasajero seguro en Alcaldía Iztapalapa. Cuando recibieron el llamado de auxilio, la mujer ya había entrado en labor de parto. Llevaba a una hija menor que también fue resguardada por los policías y que, desesperada, lloraba en todo momento. Improvisaron con algunas prendas de vestir para cubrir a los recién nacidos. El esfuerzo valió la pena. Lograron estabilizar a la mamá y a los gemelos. El segundo bebé ya chilló. El segundo bebé ya chilló. Bueno, así la, así la. Entonces avanzaron hacia el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en donde recibió atención médica. Los elementos que realizaron el heroico acto son los policías segundos, José Eduardo Martínez Monroy y Benito Antonio Guerrero. Después de apoyar a la mujer de 22 años, acudieron a visitarla al hospital para también ver a los mellizos. Con uno, Juan Rivas.